Podemos informarles que dos narcoavionetas de origen mexicano fueron interceptadas en el cielo de la costa ecuatoriana este fin de semana por las Fuerzas Armadas. En una operación conjunta con la Policía Nacional, las autoridades impidieron la movilización de casi 300 kilos de droga incautando además una de las aeronaves y otras evidencias del cometimiento del negocio ilícito. Veamos. 0-3-12-49, encontramos una avioneta, dos camiones en la cabecera de la pista, aparentemente en movimiento. Los carteles narcodelictivos internacionales que operan en Ecuador no descansan los fines de semana. Así lo evidenció la FAE durante una vigilancia al territorio aéreo de la costa del país, detectando el ingreso de dos aeronaves que venían de Centroamérica. Una de ellas entró por Salinas, en la provincia de Santa Elena. Esta es una aeronave CETNAS tipo 172, de características básicas que lo que hacen es incrementar el alcance a través de mayor cantidad de combustible. Unos 500 metros antes de llegar a la aeronave se encontraban mecheros puestos a cada uno de los lados del carretero, lo cual ayuda a la visualización del piloto desde el aire para poder aterrizar. Dentro de la aeronave se encontraban 14 canecas para combustible, asimismo una bomba, el cual tendría la capacidad de abastecer en el aire. Cuando ya la aeronave quedara sin combustible, inmediatamente ponían otra caneca. Los miembros de la organización narcodelictiva que los esperaban en la vía que conduce a la comuna Engunga, parroquia de Chanduy, al percatarse de la presencia de los militares, huyeron a bordo de varios vehículos, dejando abandonada la aeronave. En ese momento fueron perseguidos por agentes policiales antinarcóticos, registrándose una balacera. Aunque los narcotraficantes lograron escapar, dejaron varias evidencias del negocio ilícito. 18 mil dólares en billetes de 20 dólares, dos teléfonos satelitales, un GPS portátil, una caja de munición con 48 balas completas, calibre 40 o .40, dos alimentadoras con munición completa, aparentemente de Glock. A 500 metros del lugar donde aterrizó la primera avioneta, se localizó una vivienda en la que estaban 220 bloques de clorhidrato de cocaína, con un peso de casi 300 kilos. La misión de los narcotraficantes era embarcar esta merca y llevársela a Centroamérica. Otro TNI ingresó por el sector de Chanduy, sobrevoló por el sur de la provincia del Guayas hasta llegar al recinto El Martillo, que quedó en el cantón de Naranjal. En ese sector aterrizó el TNI y nuevamente, siendo seguido por las aeronaves de la Fuerza Aérea, detectaron a la aeronave que estaba aterrizada, haciendo el proceso de aprovisionamiento de combustible con mucha actividad de vehículos que se encontraba en el sector. De igual manera, ante la presencia de las aeronaves, incrementaron la velocidad con la que estaban realizando este proceso, y la avioneta, luego de reaprovisionarse, decoló. Y dirigiéndose casi en el mismo sentido que entró al país, se dirigió aproximadamente 30 millas al sur de Manta, perseguida por un avión supertucano, abandonando el espacio aéreo nacional. Los dos medios de transporte aéreo tenían un laminado falso pegado encima del original, sobre su país de origen y matrícula. Hace una semana, unidades especiales de la Policía Nacional hallaron otra avioneta, en este caso incinerada en el recinto Mata de Caña, ubicado en el cantón San Borondón de la provincia del Guayas. Con lo que se confirma que los narcos se la pasan sobrevolando territorio costeño ecuatoriano, informó Maite Morán.